Buenas tardes a todos, vamos a comenzar con la entrega de premios del torneo La Nueva Uno de los torneos más atractivos de la temporada estival Es el torneo en línea durante muchísimos años, un clásico del verano Así que un especial agradecimiento al diario La Nueva Y a todos sus directivos por seguir apoyándonos en este torneo maravilloso Que congrega tantos jugadores de la zona Durante tantos años nos visitan muchísimos jugadores de la zona Así que muchas gracias al diario y muchas gracias a todos por haber participado La jornada sé que fue dura, hizo mucho calor Pero sin embargo todos respondieron y jugaron y la pasaron bárbaro Así que muchas gracias a todos Gracias ¡Gracias! 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 Bueno, atención... la semana que viene tenemos el torneo auspiciado por la compañía de Seguro es la mercantil andina Un torneo muy, muy importante Que se anuncia para la semana que viene Todos los clientes de la mercantina andina Van a tener descuentos especiales en toda la semana Así que vayan Reservándose para jugar el próximo fin de semana La mercantina andina 18 Hoyos Medal Play